Estamos tratando de seguir bajando lo que son y siendo más eficientes. A medida que el personal se nos ha ido retirando, nos está reemplazando, estamos automatizando y todo va en función de las recaudaciones. Inversión está bajo porque estamos en parte pagando deudas contraídas de la pasada administración y claro, como dije, nosotros hemos pagado casi cerca de 100 millones de valuados dejados de pagar a proveedores y contratistas adeudados. De cerca de 953. Obviamente presupuesto, presupuesto, todo va en función de las recaudaciones que tengamos. Dios quiera la pandemia pase antes, pase rápido. Sin embargo, lo más importante es demostrar la solidaridad con los pequeños, medianos y comerciantes en general a fin de que sus negocios puedan subsistir y que no cierren las puertas y que menos panameños queden sin trabajo. Desgraciadamente, sobre todo Calle Uruguay, es un proyecto que inició mal y lo hemos podido técnicamente corregir. Ya está en la etapa final, que es el soterramiento de cables por parte de la empresa Naturgi y por parte de la empresa Cable Onda. ¿Y el tema de las inundaciones en esas dos zonas? El tema de las inundaciones se ha corregido. Ahora tengo que ser responsable en el siguiente comentario. Cuando hay marea alta y hay una precipitación pluvial altísima, van a haber inundaciones, pero asimismo la bajada del nivel de estas aguas va a ser rápida. Yo no puedo decirles que el producto de estos más nunca Calle Uruguay no se va a inundar. Sencillamente, ya no se va a inundar por el tema de que las tuberías están obstruidas, de que no hay interconexiones. Y lo que tenemos que tratar de hacer es, uno, no tapar tuberías, no echar desperdicios, basura, cemento, en las tuberías en quebradas y lagos. Y, bueno, puedo decir que esta obra, gracias a Dios, se va a terminar para disfrute de todos. Estamos coordinando con los propietarios de los negocios que pudieron durar. La gran mayoría quebraron a fin de que ellos nos digan a nosotros de qué manera podemos apoyarlos en el concepto que ellos tengan para establecer una nueva Calle Uruguay de restaurante, negocios y actividades paralelas colaterales.